Pero vamos a nivel de cancha, vamos con nuestra gente. ¿Hay justicia en México? Hoy un juez de Tlaxcala ratificó una sentencia de 50 años de prisión para Keren Ceci Ordóñez, quien lleva casi 9 años en prisión acusada de secuestro, pero su familia dice que es inocente. En diciembre de 2015, Keren se citó con su expareja en una casa de Jalapa, Veracruz. Llegó con su bebé de solo unas semanas en brazos. El padre de su hija no le había dado dinero para su manutención. Fue en ese momento que agentes de las policías federal y ministerial de Tlaxcala llegaron y detuvieron a la expareja de Keren, a otro hombre que se encontraba en el lugar, a ella y a su bebé. La golpearon con asfixia seca, con golpes en el vientre. Las autoridades retuvieron a la bebé, la tuvieron privada de su libertad. Incluso ella llega la bebé en calidad de detenida al Ministerio Público. El Centro Pro Derechos Humanos ha tomado su defensa y asegura que Keren fue obligada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro. La víctima nunca ratificó su denuncia. Se le condena nuevamente a 50 años de prisión por el delito de secuestro, con lo cual efectivamente las personas con menos recursos económicos y con menos poder en nuestro país son las que terriblemente son las más afectadas por la justicia. El Centro Pro Derechos Humanos